Bienvenido a una lección sobre graficar una función cuadrática en forma general usando puntos simétricos. Para obtener una idea de cómo funciona este método miremos la gráfica de una función cuadrática. Estos dos puntos negros son puntos simétricos en la función cuadrática porque son imágenes de espejo de otro a través de la línea vertical roja que es el eje de la simetría. La idea es, si podemos encontrar dos puntos simétricos en la parábola, sabemos que el eje de la simetría tendría que pasar directamente entre los dos puntos que permiten también encontrar la coordinación X del vértex y por lo tanto encontrando el correspondiente y coordinarse bien de la función. Mirando nuestro gráfico aviso como este punto coordina 0, menos 1. Y este punto tiene coordenadas 4, menos 1. Los puntos simétricos en una parábola siempre tendrán las mismas coordenadas, y si tomamos el promedio de las coordenadas X podemos encontrar la ecuación del eje de simetría. Aquí 0 más 4 dividido por 2 igual 2. Así que la ecuación del eje de simetría es X igual 2. Lo que significa que la coordinación X del vértex también será 2, y luego podemos encontrar F de 2 para encontrar la coordinación Y del vértex. Así que antes de definir los pasos formales para este método vamos a ver un ejemplo. Para que podemos escribir esto como Y igual a X cuadrado, 4X más 3. Y ahora para este método vamos a factorar el mayor factor común entre estos dos X términos aquí y que en este caso el mayor factor común es X así que ahora escribiremos como, Y es igual a X por la cantidad X, 4. Entonces todavía tenemos este más 3. Para encontrar los dos puntos simétricos vamos a encontrar los valores X que hacen este producto aquí y igual a 0. Así que hagamos una tabla de valores. Si X es igual a 0 este producto sería 0 y si X es igual a 4, X, 4 sería 0 y por lo tanto este producto sería 0. Así que seleccionaremos X igual 4 para la segunda coordinación X, ahora encontraremos los valores y correspondientes. Cuando X es 0 este producto es 0, X es igual a 0 más 3 o 3 y cuando X es 4, este factor es igual a 0. Por lo tanto este producto es igual a 0. Así que todavía es de 0 más 3 o 3. Otra vez, aviso como las coordinadas son iguales por lo tanto estarán puntos simétricos a través del eje de simetría. Tenemos el punto 0, 3, que estaría aquí. Tenemos el punto 4, 3, que debe estar aquí. Y ahora sabemos que el eje de simetría debe pasar en el medio entre estos dos puntos. Así que el eje de simetría sería esta línea vertical aquí. Aviso como la ecuación de esta línea vertical es X igual 2, y porque el vértex está en este eje de simetría. Sabemos que la coordinación X del vértex debe ser 2, así que será nuestro tercer punto, y ahora evaluaremos la función en X igual 2. So f de 2, iremos adelante y utilizaremos la función divisional. Tenemos 2 cuadrados. 4 por 2 más 3. Tan f de 2 hexasiemens igual a 4, esto sería, 8 más 3. So 4, 8 más 3 igual menos 1. Así que nuestra coordinada es menos 1 para el vértex. Así que vamos a seguir adelante y trazar este punto, 2, menos 1, está aquí. Y ahora aviso que es más que información suficiente para hacer un bonito boceto de nuestra función cuadrática. Se vería algo así. Así que vamos adelante y formalice estos pasos. Comenzaremos factorando el factor común mal grande de los términos 2X, y luego seleccionaremos los valores X que hacen que la parte factorizada sea igual a 0. Entonces encontraremos los valores y correspondientes. Esto nos dará los dos puntos simétricos, así que trazaremos estos dos puntos, y luego determinaremos el valor X entre los dos puntos que nos daría la ecuación del eje de simetría. Esta será la coordinada X del vértex. Encontraremos el valor Y correspondiente y luego trazará el vértex. Y entonces aquí podemos graficar la función. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. De nuevo comience por reemplazar f de X con, y para tener Y igual 2X cuadrado más 6X, 1. Y ahora factoraremos el mayor factor común de estos dos X términos. El factor común mal grande aquí sería 2X. Vamos adelante y factor hacia afuera 2X. Tenemos Y igual 2XX la cantidad X, 3. Las señales van a cambiar aquí y luego tenemos menos 1. Y ahora, seleccionaremos los valores que hacen este producto aquí igual a 0. Así que cuando X es 0 este factor es igual a 0. Y cuando X es 3 este factor es igual a 0. Así que ahora encontraremos los valores y correspondientes. Cuando X es 0 este producto es 0 soy es 0 menos 1 menos 1. Cuando X es 3 esto es 0 por tanto este producto es 0 otra vez. Soy es igual a 0 1 o menos 1. Estas dos coordenadas deben ser siempre iguales si seleccionamos los valores X correctos. Vamos adelante y planteemos estos. Tenemos 0, menos 1 y 3, menos 1, y debemos reconocer el eje de simetría. Sería esta línea vertical aquí medio camino entre estos dos puntos que sería el X igual 1.5 o X igual 3, 2. Aviso 3 medios hexácemens el promedio de las dos X coordenadas aquí. Esto también nos dice que la coordinación X del vertex es 3, 2. Ahora encontraremos F de 3, 2 para encontrar la coordinada Y del vertex. So F de 3, 2 va a ser igual a menos 2 por 3, 2 cuadrado más 6 por 3, 2, 1. Entonces esto va a ser 9, 4. So menos 2, 1 por 9, 4 más 6, 1 por 3, 2, 1. Esto se simplifica aquí. Esto simplifica a 1, esto simplifica a 2. Así que esto será igual a menos 9, 2 y esto simplifica bien. Esto simplifica a 1, esto simplifica a 3, so más 9 y luego, 1. Esto es lo mismo que menos 4.5. Menos 4.5 más 9 y es más 4.5, unis 3.5. Que como fracción sería 7, 2. Y de nuevo, si es útil trazar esto podemos pensar en esto como el punto 1.5, 3.5. Que sería este punto aquí. Debemos avisar que esta parábola se abre, lo que es bueno porque el coeficiente lineal es negativo. Entonces, nuestro gráfico parece algo así. Y ahora varnos a ver un ejemplo más. Primer paso, reemplacemos f de x con y, y ahora factoraremos el factor común más grande de estos dos términos x. Lo que en este caso será x así tenemos, y es igual a x por cantidad 1, 2 x, 1, 2. Ahora hacemos nuestra tabla de valores. Este producto aquí va a ser cero cuando x es cero, pero también cuando 1, 2 x guión igual cero. Así que agregaremos una a ambos lados de la ecuación, multiplicar ambos lados por 2. Esto se simplifica a x o x igual más 2 para la segunda coordinación x. Ahora vamos a encontrar los valores y correspondientes. Cuando x es cero este producto aquí es cero. Así tenemos y igual cero, 2 o menos 2. Y cuando x es 2 esto es cero. Tenemos y igual cero, 2 o menos 2 otra vez. Vamos adelante y plantee estos dos puntos. Cero, menos 2, nuestro intercepto y 2, menos 2 aquí. Así, debemos reconocer que el eje de simetría va a ser esta línea vertical entre los dos puntos con una ecuación de x igual 1. Lo que significa que el vertex debe tener una coordinación de ax de 1. Así que ahora encontraremos el valor, y correspondiente o la coordinación y del vertex por determinar f de 1 que sería 1 2 por 1 cuadrado, 1, 2. 2. Va a ser 1 2, 1. Eso es menos 1 2, 2. Eso es menos 2 1 2 o menos 5 2. Que es lo mismo que menos 2.5. Así que el vertex a coordinado 1, menos 2.5 que estaría aquí. Ahora estos tres puntos están bonitos cercanos juntos, por lo que podemos querer encontrar un punto más en esta parábola. Evaluemos la función de x igual 4. 4 cuadrado es 16, 16 por 1 2 igual 8, 8, 4, 2 is más 2. Entonces, si f de 4 es igual a 2, eso significa que la parábola contendría el punto 4, 2, que sería este punto aquí. Y hay un punto simétrico al otro lado del eje de simetría que sería este punto aquí. Ahora podemos hacer un bonito boceto de nuestra parábola. Bueno, espero que encuentre este método útil. Una cosa agradable sobre este método es que no tiene que memorizar ninguna fórmula especial. Gracias.